¡Hola! Bienvenidos a un capítulo más de Buena Mesa. ¡Hola! ¿Cómo está nuestro magallánico de adopción, Johnny? Muy bien, gracias. Sí, pero ya está adoptado magallánicamente, ¿cierto? Sí, estamos acá en nuestro segundo capítulo ya. ¡Qué bueno, qué bueno! Me parece muy bien. ¿Qué vamos a cocinar? ¿Veo ya un rico salmón por ahí? Sí, para hoy tenemos un salmón, el cual va a ser un plato un poquito más familiar. Ya lo vamos a cocinar al horno, en una greda. Es un salmón, el cual va a ir acompañado con un ratatouille, que es una especie de guiso francés. Ya te lo vamos a incorporar un poco de cebollín, que va a ser un poco lo diferente en realidad. La técnica va a ocupar, va a ser al horno, obviamente, no va a hornear. Y vamos a hacer una técnica muy antigua que se llama papillot o papilot, que se cocina todo en un papel. Con esto nosotros vamos a conseguir que todos los sabores se concentren dentro del producto que vamos a obtener al final. ¡Qué rico! Ya me está gustando la receta. Pero, luego de esta pausita, yo le voy a contar los ingredientes. Vamos y ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estamos de regreso de la pausa comercial junto a Distribuidora Oviedo, una empresa 100% magallánica. Con la representación y distribución de las marcas más prestigiosas, prefiéralas y exíjalas en su almacén más cercano o su supermercado preferido. Ahora sí le contamos que, hoy en Buena Mesa, con Joni cocinamos salmón y papillot acompañado de ratatouille. Bueno, para los ingredientes que vamos a utilizar hoy día, el ingrediente principal es el salmón, ¿ya? Y nuestro acompañante es el ratatouille. Para esto vamos a comprar berenjenas, zapato italiano, cebollín también y tomate. Tradicionalmente, como le conté anteriormente, el ratatouille no se hace con cebollín. Pero en este caso yo lo quiero utilizar porque la parte verde la quiero mostrar más adelante en otro uso, digamos, para esta preparación. Para partir, vamos a partir con zapato italiano. Los cortes, por lo general, los que vamos a hacer son cortes grandes, cubos grandes en realidad, ¿ya? Todo esto va a ir primero salteado un poco en un sartén o en un wok en este caso. Y luego lo vamos a terminar en el horno. Aquí saludamos a Hippie Food porque comer sano tiene que ser rico. Frutas y verduras seleccionadas en la puerta de tu casa. Como lo puedes ver a través de Facebook o Instagram, elige la cajita que más te acomode o que más te guste. Y haz tu pedido al más 569-9162-2710. Hippie Food. Vamos a saltear primero los zapatos italianos. En el wok que ya lo tenemos precalentado, un poco de aceite de oliva, ¿cierto? Mientras tanto, seguimos con la berenjena y seguimos con esta. El mismo corte que el zapato italiano. A la mitad y luego a la mitad. Nuevamente cortes generosos con la berenjena. Sin miedo, ¿cierto? Yo le recuerdo que puedes seguirnos por la señal 26 de TV Herrero. Y si tiene HD, mucho mejor. Señal 107 y 168. Si no alcanzó a ver nuestro capítulo de hoy, puedes seguirnos en Facebook. Buena mesa con los buenos mensajes. Y puedes volver a ver o ver este capítulo por primera vez. O también en el YouTube. Y así también puedes seguir los zapatos. Siempre es bueno cuando quieran saltear hartas cantidades. Por ejemplo, en un wok o en un sartén que sea un poco más pequeño, hacerlo de a poco. Por ejemplo, si fuera una carne, ir salteando de a poquito y después retirando. Lo mismo en este caso con los vegetales. Porque así se consigue que se selle el producto y obtenemos la caramelización del producto también. Y es lo que buscamos cuando queremos sellar, o perdón, saltear una preparación. A final de esto vamos a mezclar todos los ingredientes. La berenjena, el tomate, el cebollín y el zapato italiano. Para el tomate primero vamos a retirar esta parte de acá, con la ayuda de un cuchillo más pequeño. En este caso sería la puntilla. Que es lo que nos vamos a ocupar. Y la parte del foto, se puede decir. El tomate lo vamos a ocupar con cáscara. También podría ser pelado. Pero en este caso lo queremos así. De esta manera no se deshace tanto el tomate. Exactamente. Recuerde que en la cáscara igual tenemos bastante sabor. O sea, todo el tomate en sí tiene bastante sabor. Y la fibra que aporta también la cáscara, obviamente. Yo le voy repasando un poquito la receta. Recuerde que vamos a cocinar un salmón en papillón acompañado de ratatouille. Para esto necesitamos un salmón, pimienta en grano, cinco tomates, dos limones de pica, dos berenjenas, dos zapallos italianos, un ajo, un cebollín, mantequilla, aceite de oliva a cantidad necesaria y papel mantequilla. Entonces para el tomate lo dimos. Cuartos primero. Y después acá. Y después acá. Entonces una vez que ya tenemos este color, que es lo que estamos buscando. Una vez que tenemos este color, podemos retirar e incorporar el siguiente vegetal. En este caso va a ser la berenjena. Y en el mismo sartén o en el mismo wok vamos a saltar la berenjena. Lo único que vamos a hacer es vamos a limpiar con un poco de papel para evitar que lo que se está pegando o quemando no se siga quemando más. Volvemos a poner aceite de oliva, ¿cierto? Hicimos con la berenjena, en este caso. Mientras está la berenjena salteándose, yo lo invito a una pausa comercial y luego volvemos. Ya estamos de regreso de la pausa comercial junto a Flor del Estrecho en el Mercado Municipal. Donde podrá encontrar el más antestrutivo de pescados y mariscos frescos y congelados para su mesa. Los fines de semana preparaciones especiales, enchufes, empanadas y muchas otras ricas recetas. Flor del Estrecho en el Mercado Municipal. Ahora sí, Johnny, ¿en qué estamos? Bueno, tenemos la berenjena ya salteando, le falta súper poco. Acá hemos picado el tomate en cubo igual, en cubo grande en realidad. Y un poco el cebollín, la parte blanca. Para el cebollín es como si fuera... ¿Cómo se llama? Redondo, se puede decir. El rondel se llama el corte en realidad, pero nosotros lo vamos a cortar de forma redonda para que se entienda mejor en la casa. ¿Cierto? La parte verde, como les comenté, la vamos a ocupar para otra parte. Otra ocasión. Una vez que la berenjena está lista, hacemos lo mismo que hicimos con el zapato de tren, lo retiramos del fuego. Volvemos a poner el wok. Nuevamente aceite de oliva. En este caso no es necesario limpiar porque lo que vamos a agregar ahora es el tomate. El tomate lleva mayor cantidad de agua. Entonces todos esos líquidos, todo eso... Lo que se ha pegado hasta ahora se va a recuperar. Le agregamos el tomate junto con el cebolla. Y por último sería el ajo. Aquí tengo un ajo partido. Como pueden ver, cuando uno parte el ajo... Tiene una parte verde que es la raíz del ajo. Que es la parte más fuerte que se puede decir. A parte que a la gente por lo general la hace mal o se le repite. Esto nosotros lo podemos retirar. Es opcional. ¿Ya? Para utilizar el ajo completo. Y no tienes problema. A mí me gusta el ajo. ¿Sí? Sí. Me gusta comprar igual el ajo regional. Tiene mucho aroma. Entonces esta parte la desechamos. Y ocupamos esto nomás. Y esto en cubos pequeños. Da lo mismo que sea un corte perfecto. Pero que sea pequeño. Lo que me importa acá es el sabor más que nada. Ajo picado bien finito. Entonces a eso mismo lo vamos a agregar a los tomates. Y aquí vamos a hacer la mezcla en este mismo bol que tenemos. de la berenjena, con el zapato italiano y el tomate con el cebollín, mezclar bien más, vamos a agregar el tomate con el cebollín y el ajo, no tiene que quedar tan tan justificado esto porque en realidad después ahora vamos a dar la segunda cocción que va a ser en el horno, lo que si buscábamos aquí era saltear el producto para luego conseguir que tome color y ese color es el sabor en realidad de la cocina, esto lo vamos a condimentar con pimienta en grano, vamos a agregarle sal de mar nuevamente, la sal de mar, la sal de mar, sal de mar no aporta tanta acidez como la otra sal, la sal de mesa, la sal común, es mucho más sana, ya, lo volvemos bien, debemos agregar tomillo, si tienen tomillo fresco mejor, en este caso tenemos tomillo seco pero igual es bueno, ya vamos a agregar esta cantidad, en la cocina francesa por lo general se ocupa mucho tomillo, así vamos logrando nuestro ratatouille, bueno, vamos a ir con el salmón acá, tenemos salmón que está fresco, cierto, el cual está sin espina y descamado, para esto solamente lo vamos a condimentar con pimienta, sal de mar, y por el otro lado también, ya, acá tenemos nuestra paila de higreda o olla de higreda, en la cual vamos a poner papel mantequilla, o papel encerado como le dicen, esto sería lo que se llamaría el papillot, ya, como les conté, se concentran todos los sabores de acá y ya no se escapan de este lugar. O sea, con papel mantequilla también podemos hacer el papillot, porque acá conocemos comúnmente con aluminio. Sí, no, papillot o papilot se hace con papel mantequilla o papel encerado, el aluminio por lo general se hace como el cancato, que también se conoce como una preparación similar. Entonces vamos a poner el papel mantequilla, así como una forma de cruz, en la base vamos a poner el patatúil, y sobre esto con cuidado vamos a tomar el pescado, sin romperlo, y con la piel siempre hacia abajo. Vamos a tapar, y se puede cocinar así tal cual, pero en este caso como tenemos la tapa, la vamos a tapar y la vamos a hornear. Para hornear lo que es recomendable siempre es a 180 grados, unos 30 o 40 minutos aproximadamente. Entonces lo dejamos en el horno y lo dejamos cocinando a 180 grados por unos 30 o 40 minutos aproximadamente. Mientras tanto, en un sartén, vamos a poner nuevamente aceite de oliva. Vamos a poner la mantequilla, cebollín picado a la parte verde muy finamente. Y que se cocine suavemente. Bueno, ya ha pasado el tiempo suficiente para terminar la cocción del pescado, ¿cierto? Le tenemos el pescado, el teníamos para recordar en la base del ratatúil, que era la berenjena, ¿cierto? El zapadetaliano, tomate y le hemos agregado un poco de cebollín. En la parte verde del cebollín, que sería la hoja, la hemos cocinado acá con mantequilla, aceite de oliva. Levemente, sin que tome color. Ahora le vamos a agregar perejil picado finamente. Ya, abundante perejil, ¿cierto? Y la parte de color de los cítricos, que es el ceste. Ya. Ahora ya un poquito más, para que puedan ver. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Es solamente el color de los cítricos. Nunca la parte blanca, porque esa parte blanca se llama albedo y es la parte más amarga que tienen los cítricos. Vamos a ocupar unos dos o tres limones de pica. ¿Esos limones tienen un aroma intenso hasta calle o...? Sí. ¿Se siente, se siente? De hecho, si tuviéramos una microplane, que es un rallador especial de cocina, serviría más porque saca el ceste más finamente. ¿Es como un saca-cester? Sí, un saca-cester en realidad. Lo tomamos con cuidado y lo dejamos caer. Ahora lo volvemos a fuego y hay que evitar que no se cocine mucho porque si no el perejil se oxidaría por el calor. Vamos a agregarle también sal de mar y pimienta. Eso lo dejamos cocinar levemente. Y esto va a ser como una especie de salsa o con lo que vamos a pintar el pescado más que nada. Ah, ya estaba en la duda de que para qué lo quieres. No sé. Vamos a dejarla al borde para que se siga cocinando. Y mientras tanto vamos a sacar el pescado. Anteriormente nosotros le habíamos sacado la tapa para que la cocción fuera un poquito más rápida. Aquí como pueden ver ya el pescado está cocido. La idea es que cuando se presente, se presente en la misma fuente y en el mismo papel que sería como el papillot o el papelot. Ah, ¿y este plato va así? Sí, directamente. Como les conté al principio, es un plato más familiar. La idea es que se ponga al centro de la mesa y que cada uno vaya sacando su porción. Y cuando ya tenemos la salsa lista, lo único que sería es que faltaría pintar normal nuestro pescado para terminarlo. Con una salsita de cebollín y cilantro. Cebollín, perejil y... Yo dije cilantro era perejil. Es que son tan parecidos. Cebollín, perejil. Y el ceste del limón de pica. Pero para mí el aroma ya me lo dice todo. Lo parcemos bien, ¿cierto? Para que todo el pescado tenga la misma salsa. ¿Y ya estaría entonces nuestro plato? Sí, estaría listo ya. Ahora faltaría solamente porcionarlo. Ya estamos listos todos los buenos muchachos con nuestros tenedores cada uno. Así que ya vamos a degustar entonces. Le agradecemos, Johnny, por este salmón en papillot, acompañado de ratatouille. Yo voy a ir a probar ese ratatouille porque se ve muy bueno. Rico aroma. Así que despedimos así nuestro programa. Lo dejamos cordialmente invitado, por supuesto, para nuestro próximo capítulo. Ya lo vamos a sorprender. Siempre sorprendemos. Así es que nos estamos despidiendo así. Nos vemos. Chau. Chau, gracias. Chau, gracias. Gracias por ver el video.